El Chapulín colorado Vamos a cambiar la barra de acá atrás Aquí parece que todo está bien Hay que ponerle las pesas A las pantaletas No piensen mal Así se le dicen a las loderas en México Pantaletas Capizzi el Italiano Y bueno En esa estamos por aquí en la yardita En la Talacha A ver Es el bloque viejo Y bueno Esa es la que hay con elegancia Ahora estamos poniendo listos Ready to go Pues esto es lo que hay con elegancia Estamos Terminando de La Talacheada Y aquí estamos con el Buen Machu Que papi Dices que no has visto el Bumper La defensa ¿Cómo se llama? ¿Defensa o bumper? Dime Defensa Papi Así se llama Se llama defensa No terminamos papi Pero mañana le vamos a A terminar lo que falta ¿Ok? Ok Mira Mira ¿Qué dice aquí? 10-28 machu A ver Dilo duro Porque la colegacia no te escucha 10-28 machu 10-28 machu Ok Ahí no se ve Ah Aquí mira Oh si Aquí Está muy oscuro Pero bueno Ahí se distingue A ver si le puedo Echar la luz Tantito Javier Ahí Ah ok Ahí va la corriendo Tantito para allá Tantito Javier Ok Perfect papi Misión cumplida Nada más mañana Le vamos a terminar De poner la La lucecita Papi Y ya ok Ok ¿Te gusta o no te gusta? No Si te gusta Ok papi Ya dijiste Ok Entonces Vamos a Terminar mañana Lo que falta Y ya ok 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 Pues esta es la que hay Con elegancia Un saludazo Desde Staten Island Ya se la saben Nueva York Terminando la Talachita Tarde en la noche Le hemos estado Metiendo Los kilos A la Talacha Por eso esta semana No No estuvimos Trabajando En la 57 Y este Pero ya Gracias a Dios Ya este Ya se hizo la machaca Así que un saludazo Para todos Pórtense bien Y ahí les debo Un Una Salsita Una cumbia O un Este Un Corridito No Aguantense Es lo malo De ser Artista Colegancia Así es que ahí Estamos Un saludazo Desde Staten Island Modulando Aquí Con Doña Petra Ahí Estamos Buenos días Tolerancia 103 5 1 Aterrizando Con los veintes De Columbus Ohio Súbeles A unos El orangután El orangutana El orangután Y la orangutana Estaba El orangután Me sentose En una rama Estaba El orangután Me sentose En una rama Y pasó El orangután Suiéndose Una banana El orangután Y el orangután El orangután Y el orangután De pronto El orangután Le dijo El orangután De pronto El orangután Le dijo El orangután Termina Allá tu banana, te invito a pasear en Libana, y la orangutana, y la orangutana, y la orangutana. Un saludo ahí para Juanito STI, allá en España, esperamos se recupere pronto, y esté de nuevo en la Euro 57, échale ganas Juanito, saludazo. Desde Columbus, Ohio, disfrútalo. Un saludo para Uriel Villa, además el orangutana, rendido sobre la rama, y la pobre orangutana. Para Roderick Logaloy, hay un saludo también. Para José Gómez, de Buenos Aires, como le sube. Para Margarita Salas, allá en Oakland, California, como le sube. Muchas gracias por estar con 1028 en solitario. Bueno, dice Raquel Villalón, que siga haciendo videos. Muchas gracias, ahí está Cooper, disfrútalo, allá en las 54, primera y segunda avenida, en Brooklyn, desde los 20 de Columbus, Ohio. Meciéndose en una rama, estaba el orangutana. Meciéndose en una rama, y pasó la orangutana. Meciéndose una barata, y la orangutana. Para Víctor Rosel, también hay un saludo. Para J.P. García, allá en Pachiquita, la vela. Disfrútalo, papá. Para Arturo Zampata. Para Ricardo Lara. Allá en Culietán, Sinaloa. Súbele, papá. Para Nito D.G.R. Ahí está el saludo, también. Ahí está el dedo. ¡Vámonos! Y para Raúl Soriano, 1028, el Twitter. Allá en Queens, Nueva York. Súbele, papá. El orangutana, y la orangutana. El orangutana, y la orangutana. Se fueron a vacilar, al bar de la monahuana. Se fueron a vacilar, al bar de la monahuana. Y entre cocos y caranas, salieron por la mañana. El orangután, y la orangutana. El orangután, y la orangutana. Ahí está para Enrique González Soto. Allá en Guadalajara, Jalisco. Súbele, papá. Allá. Para Esteban Beltrán Márquez. Allá en Los Cabos. También está subiendo, ¿cómo no? ¡Vámonos! Para Edgar Siqueiros. Allá en Durango, México. Dice que puro toto. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué estaría pensando el muchacho? ¡Vámonos! Y bueno, Colegencia, estamos mandando unos saluditos todavía. De los que me faltaron. ¡Uh, faltan muchos! Pero bueno, ahí está el saludo para el Peli. ¡Groso! Allá en Chihuahua, México. ¡Suscrítalo, papá! Para Facunda de Miranda también. Ahí está el saludo. Desde la Interestatal 71. Sur. Columbus, Ohio. ¡Súbele! Oye, espero tu regreso. Facunda de Tamirano, allá en Córdoba, Argentina. Un saludo para Evel Canales. Ahí en este Baldwin. Long Island, Nueva York. Para Roberto Rosales. En Gatsy, Tennessee también. Ahí te saludo. Salud. ¡Suscrítalo, papá! ¡Gracias! 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 un saludo para José Sánchez, allá en Marcial, en Texas, para Emilio Tomasini, para quien era que se encuentro un saludazo, vamos, para Luis Guacamaya, saludazo, parte de Dios en el Centro Solitario, para 777, Anzac, allá en Buenatachi, Washington, súbete papá, solo con Luis Guacamaya, escuchas esto, en ningún otro lugar papá, para el colega William Hernández, súbete papá, solamente con Luis Guacamaya, te atreves a escuchar esto, en ningún otro lugar, todo nuestro nido sigue igual, con toda esta belleza tú no estás, no regresas pronto, sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad, y el vino está esperando, vuelve ya. Ay wey, se nos acabó la carretera, no, por un momento pensé que se había acabado la carretera, cordiales, con elegancia, 7351. Y ahora van a quien ya lo conocen, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un magnífico bailarín, todos lo conocen por Panchito, porque bailan ya, 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 ya. Mi corazón es para ti, 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 mi corazón es para ti. Desde Erisville, Ohio Vamos a recoger una carguita que va para Brooklyn, Nueva York Ya es la segunda vez que ven por aquí Y también para decirles que no he contestado en los comentarios Porque de los videos pasados, de los dos videos pasados Porque anduve medio apurado Y este, lo he contestado pero ya los vamos a contestar La realidad es que no os agüité Mientras tanto, disfrútenlo Súbelo mejor Ya los locutores, lo saben, lo saben Y los periodistas, lo saben, lo saben Ya los ingenieros, lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Ya también los humanos, lo saben, lo saben Y la santanera no sabe, no sabe Y bueno Mientras agarramos señal Pues esta es la que hay por aquí No hay mucha señal por este lado Vamos a la izquierda aquí Y nos vamos a meter En las entrañas de la tierra Como la vez pasada Nada más que la vez pasada Había un chingo de nieve Les comento Ahorita está Está limpiecito Y el clima está bueno también Porque está como a 50 grados por aquí Así es que ya se la saben Esta es la que hay con elegancia Toda la nieve se está derritiendo Qué bueno Y este Pues Avanza uno más Más rápido Si la nieve Y entonces Este Uno calcula mejor el tiempo Así es que ya se la saben Esa es la que hay por este lado De las entrañas de la tierra Que vamos a buscar esa carguita Que va para Brooklyn Nueva York Para el lado de Coney Island A Home Depot Son rollos de cable Que vamos a llevar Y nada más Ahora hasta estoy sudando Pero no sé si sudo De nervios O de calor Con elegancia Pero el clima está Bien, bien, bien Bueno No sé cómo estaré En Nueva York Ahorita Pero Ya lo vamos a averiguar No os preocupéis Vamos a ver Si llegó la señal Porque Así el video No sabe No tiene sabor No sirve Así es que vamos a ponerle Musiquita Con elegancia Aguántense La risa Pausa Y volvemos Como dijera aquella señorita Disque señorita Pero bueno Bueno Nos llegó la señal Pero Vamos a tener que Buscar una cancioncita ahí Porque Creo que esa ya la habíamos escuchado Con elegancia Es que no se me aguiten Ya estamos entrando aquí al pueblo Ya nomás estamos buscando la La bodega O la Waterhouse Como ustedes le quieran llamar Esa es la que hay con elegancia Ay mamá Ay mamá Pero bueno Así se pone esto por aquí Así es que Deme chance Vamos a A buscar la bodeguita Y ponemos otra rodita Y ponemos otra rodita Así es que Pausa Y volvemos Bueno Esta es la colgada de Palmolive Aquí al lado derecho Pero esa no es la que estamos buscando Lo que estamos buscando Es la Compañía de cable Así es que Fierro Ahora Súbelo papá Ahora sí El rinconcito que dejaste abandonado Disfrútalo Cooper Allá en las 54 y Primera y segunda avenida En Brooklyn Ahí estamos acá Para que veas que sí Escuchamos de todo Aquí sí se escucha de todo Y aparte de eso Solo éxitos Es música de la que ya ni te acuerdas Solamente con 1028 Solitario Escuchas esto Súbele No lo he llenado Porque sé que volverás Cuando comprendas que mi amor Equivocado Se fue buscando Lo que me hizo Lo hallarás Súbele Solo éxitos Pura sonora Santanera Papá Hasta amanecer Vamos Esto sí es música Lo demás Quién sabe Échale ganas Cooper Disfrútalo papá Hablas Todas las cosas que te den No se comparan Con este amor Que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy Con vivirlo Bien tu cara Aunque sonriendo Tú me quieres engañar Creo que ya llegamos Creo que ya llegamos Creo que dejaste abandonado No lo he llenado Porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor Equivocado Se fue buscando lo que en mí Solo hallarás Solo hallarás Bueno Los voy a dejar tantitos Con elegancia Ya llegamos Es aquí Al lado izquierdo La vez pasada Viene Viene este mismo lugar No viene el tren No viene No nos vaya a agarrar A medio A media pinche vía Y entonces Sí valió madre Ay Dios mío Es en ese building Que vamos a cargar Donde está el trailer rojo Parqueado Ahí Es una compañía Donde hacen cable Eléctrico Que es lo que vamos a A cargar ahorita Para Brooklyn Nueva York Ajá Sí Es aquí Ok Y este Y nada Y de regreso Con elegancia Como les decía Nada más Este Déjenme Estacionarme Y vamos a empezar A contestar Los comentarios Porque estoy Súper Atrasado Una disculpa Pero andaba Bien 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 Ocupado En otras cositas Por ahí Y este Subí otro video Y tampoco Contesté Ni 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 los comentarios Pero bueno Ahí estamos Con elegancia Que llegamos aquí Al Al lugar Donde vamos A cargar Así es que Me Fui Adiós Adiós